en tacones tv llega a ustedes gracias a la república dominicana el país que lo tiene todo y su ministerio de turismo y al colegio americano de bogotá una vez del colegio americano siempre del colegio americano bienvenidos a 60 con es hoy con una emisión muy especial porque tengo uno de los personajes para llamarlo así de manera jocosa y con mucho respeto más querido en colombia pero también allá en república dominicana donde yo nací es el expresidente ernesto samper que me acompaña y muy amablemente me llamó me instaló acá en su casa para que hiciéramos esa entrevista doctor samper muchas gracias por este tiempo y en nombre de república dominicana gracias por aceptar esta invitación gracias doctor samper mire yo seguido mucho su carrera un hombre que comenzó una trayectoria pública muy joven y me gustaría como que en esta primera parte le contara a los dominicanos que no lo conocen y a los que me ven en diferentes países como como surge ernesto samper en la política un hombre tan joven y ocupando puestos tan importantes como así como un briefing no bueno yo digamos siempre fui un nerd y entonces la manera de explicarme con mis amigos que me hacían bullying que no me invitaran a las fiestas que me tocaba bailar con las niñas feas en ese momento quise ser presidente de la república ¿y qué edad tenía en ese momento? tenía unos 14 años ok luego estuve un buen estudiante en mi colegio que era un colegio liberal en esa época después que en la universidad javeriana estuve derechos, hice economía, hice algunos cursos de especialización en México, en Nueva York regresé, me metí en un gremio y de ese gremio pasé rápidamente a la política coordinada con el presidente Alfonso López Miquelso ok se me metió el gusanito de la política sí casi una enfermedad ¿no? es casi una adicción sí señor así es y luego no, me comencé mi carrera muy rápidamente empecé mi carrera política en 1980 y en esa década ya fui concejal de Bogotá, diputado de Cundinamarca, senador luego fui ministro de desarrollo y luego fui presidente en 1994 a los 43 años 43 años cuando, pero esa época de presidente fue una época muy convulsa doctor San Pedro todos son convulsa ¿no? presidente de Colombia es cuatro años como ser presidente de Suiza, 40 si ve el sentido del humor, divino el tiempo no le alcanza a uno para lograr todas las crisis, es un país muy complejo pero entretenida, aquí la gente puede que sufra pero no se ove sí, eso es verdad, por eso está supuestamente como los países más felices del mundo ¿usted cree esa teoría doctor San Pedro? sí, la voy a, y la creo por la misma razón porque la gente sabe el valor de la vida nos hemos, lamentablemente, hemos tenido que pasar por una etapa de confrontación, de amenazas, de riesgos pero quizás eso como lo puede haber sentido mucha gente en la pandemia pues también nos unió como país correcto, así es ese aislamiento que nos tenían, esa estimación que nos tenían los colombianos pues de alguna manera creó un sentido de país que nos fue acomodándonos en realidad doctor San Pedro, ¿cuál ha sido su principal opositor político en Colombia? pues en realidad yo diría si se esté evadiendo la pregunta más que una persona yo diría que la narco violencia es decir, el fenómeno de la narco violencia que ha sido realmente el factor más que ha frenado el desarrollo y la convivencia de este país pues eso es muy político como es usted ¿verdad? pero bueno, así es la cosa mire doctor San Pedro en este momento, este año 2022 es un año como muchos en Colombia difíciles, ¿no? año electoral como para alquilar balcón como decimos en Dominicana ¿verdad que sí? he aprendido pero como la arepa como decimos en mi país candela por arriba y candela por abajo ¿cómo lo ve usted? me gustaría como que me diera un panorama porque mis colegas allá en República Dominicana me preguntan todo el tiempo y yo digo lo que pienso aquí hay el escenario de las elecciones de Colombia tiene mucho del escenario que estamos viendo en América Latina y mucho de nuestro propio aporte ¿qué se podría repetir de lo que se está viendo en América Latina? una polarización ideológica que es muy dañina que la gente no vote a favor de alguien sino vota en contra de alguien que ese fenómeno de enfrentamiento y de polarización hace que el presente elegido no sea necesariamente el mejor sino menos obviado así es y la pregunta es que en el caso concreto de Colombia por primera vez vamos a hacer una elección la hicimos hace cuatro años empezamos a hacerla pero por primera vez aquí va a haber un juego libre entre izquierda y derecha antes estaba la izquierda muy metida muy confundida con la guerrilla con la lucha armada y también del lado de la derecha estaban muy confundidos con los paramilitares con la oposición o cualquier forma salida política de la paz hoy por primera vez vamos a tener unas elecciones en las cuales hay unas alternativas de izquierda como intentaba usar Gustavo Petro y hay otras alternativas que están una en el extremo derecho que resolverá quién es su candidato el próximo mes de marzo y otra en el centro que resolverá quién es su candidato el próximo mes de marzo así es que de alguna manera hay una recomposición hay una recomposición de la política ¿y usted cree que quien gane? ¿se arriesga a decirme? no, no es la pregunta que me está pero yo que vengo de lejos doctor Samper se lo prometo se lo prometo doctor Samper no se arriesga falta mucho si le falta mucho por correr debajo mucha agua por correr debajo el puente electoral este país puede cambiar radicalmente en cuestión de horas así es y además el país tiene una condición que me destacaba un periodista en New Time que decía en Colombia eso sí no debes haber vivido mucho en Colombia en Colombia todo se ha deprimido en serio ay Dios mío eso sí me dolió hay mucho fanatismo ¿no doctor Samper? seguimos seguimos comiéndolo la repa con el tinto pasarse pasarse en Colombia a cualquier país normal en producir unos terremotos sí señor aquí no aquí es más tranquilo pero doctor Samper y si gana el candidato Gustavo Petro ¿usted qué cree? habrá que aceptarlo porque es que uno no puede aceptar la democracia las reglas de la democracia las elecciones diciendo siempre ¿cuándo se gane yo? el que gane mi candidato él es una alternativa tan valida como nosotras representa unas opciones invocantes cada vez que aparece una teoría de paz una teoría de ajustes al modelo también las alternativas de derecha que quisieran volver un poco al pasado la presentación mantener este modelo un poco restrictivo que queremos que es absurdo después de la pandemia trae unas alternativas en el centro que no son igualmente válidas no porque se pongan un poquito de cada cosa sino porque sin hacer unos cambios radicales pues podrían mantener el país con los ajustes que no quieren hacer con el permiso suyo vamos a hacer una publicidad pero regresamos rapidito no se me vaya no se vayan seguimos conversando con el doctor Ernesto Sanpere expresidente de Colombia y además un señor muy querido a quien yo en lo personal tengo que confesar tenía ganas de conocer en persona aquí estoy ya regresamos no se vayan para sus estadías en Bogotá yo les recomiendo la mejor opción el Hotel Grand Park en el corazón de Bogotá y si está en la ciudad y quiere pasar un buen fin de semana pues es otra opción también pasadías o fines de semana con una super piscina y buena comida el Hotel Grand Park en Bogotá una gran opción de estadía en esta maravillosa ciudad para la mejor estadía en Bogotá el Hotel Grand Park en el corazón de Bogotá búsquenos en las redes sociales Hotel Grand Park Bogotá Turifamilia en Tacones llega a ustedes gracias a la República Dominicana el país que lo tiene todo Hola mis amigos tomamos carretera hacia la zona norte Ocibao vamos a uno de los municipios más hermosos de lo que más me gusta de la provincia de Santiago Zajoma ahí estaremos conociendo algunos lugares turísticos que en breve les presentaré por supuesto siempre acompañado de la familia de la provincia de Santiago de los Caballeros recorrimos 186 kilómetros para visitar parte de los atractivos turísticos del municipio San José de las Matas mejor conocido como Zajoma de la provincia Santiago de los Caballeros pero antes una parada obligatoria la hicimos para disfrutar de un sabroso desayuno dominicano en el típico Bonao un lugar que les recomiendo y una parada obligatoria para todas las personas que visitan la zona norte o Zipao es en el rancho típico en Bonao y es que aquí se desayuna riquísimo todo el que visita visita esta zona debe darse su paradita para que disfruten el rijo desayuno seguimos hasta Santiago la ciudad corazón al norte de República Dominicana segunda ciudad en importancia del país Santiago de los Caballeros posee una de las entradas más hermosas de República Dominicana con el monumento a los héroes de la restauración mejor conocido como el monumento erigido para conmemorar el 100 aniversario de la independencia del país seguimos nuestro trayecto desde Santiago hasta el municipio San José de las Matas Zahoma unos 47 kilómetros por una carretera entre montañas en su mayoría de gran esplendor una vez en Zahoma aprovechamos para hacernos fotos en su colorida bienvenida llegamos al lugar donde nos esperamos una hermosa amiga rodeada de la más hermosa naturaleza que caracteriza esta zona nuestro primer destino en San José de las Matas nos llevaría a unos 10 kilómetros hasta un hermoso fuente de agua fría y cristalina allí visitamos cracos y chicos los la próxima semana seguiremos disfrutando de los atractivos de Sahoma hasta la próxima la atracción magnética de un viaje cautivante República Dominicana fascinante, irresistible y sin preocupaciones gracias al nuevo plan gratuito de cobertura médica comienza a hacer tus planes en godominicanrepublic.com aquí estoy de regreso con el doctor Ernesto Samper ex presidente de Colombia quien muy amablemente nos acogió y nos ha brindado este tiempo para compartir doctor Samper, ¿cómo hace usted un balance de este gobierno del presidente Duque? no lo quiero meter al medio como decimos República Dominicana pero es importante escuchar su opinión ha sido muy difícil como todos los gobiernos colombianos digamos que no ha afrontado las circunstancias propias de todos los gobiernos de la pandemia tiene cosas positivas que mostrar empiezo con las positivas me parece que el plan de vacunación ha sido un éxito importante empezamos muy atrás y vamos hoy día muy adelante segundo me parece importante el tratamiento que le ha dado a los migrantes de los soldados que bueno hoy lo de usted eso porque realmente son hermanos así es en dificultades hubo 4 millones de colombianos que en algunas oportunidades tuvieron que viajar al exterior fueron muy bien acogidos en Venezuela yo creo que nosotros tenemos que dar una reciprocidad en ese sentido y tiene unos unos ministros que están más identificados con él algunos de los muchos jóvenes me parece que no han hecho bien comunicaciones que no han hecho bien en el de vivienda alcanza a tener un etiqueto suyo lamentablemente alianza él con el partido centro democrático no prosperó no prosperó los ministros que fueron el centro democrático resultaron un fiasco pero quizás cometió dos errores que me parece que de alguna manera mancharon su gobierno el primero que no se arregló a tomar un partido con la paz entre los programas fundamentales de la paz como la protección de las víctimas el tema de tierras que parece muy importante está muy relacionado con todas las problemáticas de la paz el tema de la defensa de los medios sociales la sustitución de los efectivos y los ministros yo creo que él puso en modo avión los programas que eran fundamentales para la guerra de los empresarios y hoy se los están cobrando y la otra la otra falla es la política internacional una política errática agresiva con Venezuela sumisa con Estados Unidos indiferente con la integración regional no hubo realmente una política internacional que no hubiera que sea la política entre los objetivos y los objetivos es como un balance digamos objetivo el duquismo no prosperó doctor Samper bueno yo creo que él tiene la ventaja de que va a salir muy joven correcto él tiene buenas formas formas de expresión de comunicación de sí personalmente es una persona de un buen trato ojalá aproveche esas condiciones para ser un buen expresidente mira ser expresidente no es malo si uno pudiera ser expresidente sin ser presidente un palo un nojo doctor Samper que bueno escuchar eso de usted divino mire doctor Samper la lucha contra el narcotráfico ha sido un fracaso en el mundo sí porque hemos insistido en un camino equivocado que es el camino de la fiscalización de la represión de la prohibición y la fuente de utilidades la fuente económica que mantiene el narcotráfico es precisamente el riesgo entonces a una droga que se produce con dificultades digamos en Bolivia en Colombia o en Perú esa toca recibe finalmente el productor de coca no más del 5% de la venta del producto final ¿quién se queda con el 95% restante? los narcotráficantes los vendedores ambiental los que alaban activos los circuitos financieros ahora yo no soy partidario de que la la fórmula para sustituir la prohibición sea la legalización me parece que es irse al otro extremo hay que hacer una figura intermedia que es la descriminalización o sea hay unos eslabones débiles de la cadena que son sobre los que estamos recargando el peso de la lucha como los campesinos los cocaleros los consumidores los pequeños portadores de droga es decir la gente que podrían llamar los sectores débiles lo que hay que hacer es ser más tolerante con esos sectores y más duro con los duros con los heladones duros con los carteles con los narcotraficantes con los productores lo que pasa es que a Estados Unidos no le le conviene estralar la lucha a estos países como Vietnam como Ucrania como los inmaduros buscando culpables siempre doctor Sanpere buscando en otro sitio los responsables para no pagar el costo político de sus consumidores pero ya el tema que antes se planteaba consumidores o productores ya no es tan claro porque hoy día Estados Unidos es el mayor productor de marihuana además pero usted si es un partidario de la legalización total de la marihuana o no en las entrevistas que he visto es que ya está en muchos países exacto en los Estados Unidos hay 23 estados en los cuales tú puedes obtener una fórmula para utilizar la cannabis medicinal correcto ya hay 5 estados que legalizan la producción la venta la destrucción ahora ¿sabes qué es lo trágico y lo dramático? ¿qué cosa? que nosotros que hemos pagado países como Colombia unos altísimos costos por la lucha contra el narcotráfico en los últimos 20 o 30 años vamos a terminar importando cigarrillos mal borro de marihuana entonces como vienen de Estados Unidos ya no son malos ¿qué cosa no? es injusto eso doctor Samper por supuesto esas son las injusticias ¿y qué vamos a hacer? ¿vuelvas a un superman para cambiar eso doctor Samper? no me atrevo a tomar esta perraza todavía pero no voy a pensar divino mire doctor Samper usted arregló sus relaciones con Estados Unidos le devolvieron la visa allá o ha vuelto a Disney World como hermanos no me diga no ha podido ir a Disney World con sus nietos no, yo volví a Estados Unidos como secretario general de UNASUR y me tomé una foto en el Central Park y una foto en el Empire State no, para decir hombre no, no me quitaron lo que a mí más me gustaba de Estados Unidos que era ir a Nueva York donde estudié sí, exacto y viven una parte algunos años de mi vida pero eso fue fue una decisión política sí y en un momento difícil ¿no? el Congreso y me dice usted no tiene nada que ver con el tema de la transición y campaña yo he encontrado una prueba yo me sometí a todas las pruebas para admitir con los canales públicos Estados Unidos para mantener la tensión sobre el país y exigirle más al país en la lucha contra las drogas me quitó la visa pero no me importó porque yo tengo diners y puedo seguir pagando con ellas ay doctor Samper usted es querido mire doctor Samper el presidente Maduro dio unas declaraciones esta semana que llamaron mi atención y quiero escuchar a ver que usted me dice él la llamó la nueva izquierda cobarde usted que me dice de esa declaración llamó a quien bueno llamó a sus amigos políticos de acá del continente que están por ejemplo al nuevo presidente de Chile que no toma posiciones firmes él le llamó a eso la nueva izquierda cobarde yo no entendí mucho por eso quiero preguntarle a ver si usted me explica no yo le quitaría el cobarde por eso que sobra pero es verdad que hay una nueva izquierda en la región es decir Rodic no es la Bachelet y Castillo tampoco es Alan García correcto pero esa es la renovación generacional inevitable más nosotros los que podríamos ser con eso la vieja izquierda valiente la vieja exacto tendríamos que aprender a leer lo que está el mismo Petro aquí si llegara a salir tenemos que aprender a leer qué es lo que ellos están buscando y proponiendo porque ellos van a tener que construir su propia narrativa de lo que es el progresismo por ejemplo en Chile que es un proceso apasionante muy de la mano con la constituyente está proponiendo unas cosas interesantes la constituyente que además es paritaria que además es multicultural o multiculturalista así es yo creo que hay que dejar que esta narrativa evolucione y ver cómo encontramos comunes denominadores es decir tratar de hacer como un híbrido entre esa vieja izquierda y la nueva es muy comunes pero es el papel del Estado quiere uno que haga el Estado después de esta pandemia quién se atreva a decir que el Estado por ejemplo en materia de salud no debe ser un Estado mucho más fuerte que el que teníamos pero más asistencialista más de negocio como un Estado la salud pública es un derecho ¿verdad doctor Samper? no tiene niñas sociales la salud pública educación alimentación vivienda deberían estar concentrados en el Estado no en el sentido que el Estado sea el que haga todo pero no puede tampoco delegarle al sector privado la responsabilidad de temas que tienen mucho que ver con la situación de la gran tragedia latinoamericana es la desigualdad social quiere decir doctor Samper que el próximo presidente usted estaría dispuesto de Colombia a ayudarle en esas ideas que ya usted como expresidente tiene la tiene más clara claro el papel de nosotros no es ponerle palos en la rueda a los expresidentes a los presidentes perdón sino darle consejos darle opiniones y si eso se me sonan muy duro consejos opiniones porque uno es decir pasar el curso que hace uno en la presidencia Colombia es un doctorado que no se lo van en Harvard con 40 años de estudio así es y un país como este más uno no sabe si no qué es ser presidente cuando lo montan en el avión con la banda presidencial el avión ya volando le dicen mire el motor izquierdo no está funcionando bien los pasajeros están peleando en fin uno ahí dice no sabemos para dónde vamos pero no hay gasolina entonces ahí es cuando uno dice digamos que algo así le pasó al presidente duque que no sabía en la vaca loca que se estaba metiendo y ahora digamos que lo llena un poco más para arriba del moño ya saliendo además el avión tenía dueño ay Dios mío lo dijo ustedes están oyendo el doctor Samper es terrible no se guarda nada usted es terrible mire doctor Samper cuántos nietos tiene ya yo tengo cinco maravillosos nietos yo ya le he propuesto yo ya le he propuesto a la academia de la lengua que adopte el vuelvo el verbo abueliar sí total de acuerdo con usted venga que ya yo soy abuela también ser miembro de la junta directiva del banco de la república va a conocer que tienen todos los privilegios sin ninguna razón sí señor así mismo así me siento yo así es lo voy a anotar del 50 a las 3 de la tarde mi nieto nació el 3 de agosto del 2000 a las 2 y 20 no me diga casi casi los astros se alinearon 50 años ¿verdad? nos entendemos por señas es como se entiende hoy todos los nietos pues mire nos llegó el primer nieto a la misma edad doctor Samper no doctor Samper tiene apenas hace un mes mi nieto pero nos llegó más o menos a la misma edad así mire un galán Matilde el mío se llama Santiago tiene un año ay mejor dicho esa es la idea que yo tenía de usted doctor Samper sí ah no pero le damos una clasecita le vamos a dar una clasecita mire doctor Samper esta era la idea que yo tenía de usted un hombre cercano amoroso sí como se nota que es usted en las entrevistas ay por favor esposo mío no escuché eso tiene ¿cuántos años de casado lleva doctor Samper? claro después lo tildan de que entonces uno cambia de eso divino doctor Samper mire yo quiero agradecerle mucho este encuentro este tiempo se nos pasó rapidito ya tenemos 25 minutos grabando esta entrevista que ha sido muy amena como yo me imaginé que iba a ser usted es una persona que es como se ve mentira divino usted es un encanto miren yo le traje un regalito dominicano quiero que lo abra a ver qué es exacto y lo voy a poner esto acá sí señor mire el ron dominicano sí señor es un ron muy bueno tiene mucha mucho valor en el mundo pero este es especial porque está ligado con la mamá juana que es una práctica ancestral de los taínos en la isla entonces están haciendo una innovación que es el ron en la mamá juana y después filtrado pero pero supuesto que sí doctor va a hacer lo que usted no se imagina totalmente doctor samper así que prepárese ah bueno entonces ahí está mezcladito maridado perfecto usted yo sí yo le doy la clasecita privada se lo dije este señor es tal como me lo imaginé y estoy muy feliz de que me haya dado esta oportunidad de compartir con él de meterme en la rancho porque hasta me pregunté cuántos nietos tienes y cuántos años lleva de casado gracias por decírmelo ya ustedes saben siempre tenemos un contenido interesante para todos ustedes en Tacones Televisión para todo el continente allá en la República Dominicana doctor samper mándenle un saludo a los dominicanos y a sus amigos que tiene allá varios bueno a todos los amigos dominicanos un cordial saludo espero estar en Semana Santa por allá y hacerles no incomodarlos con visita en Semana Santa pero sí estaré ahí muy contento de estar disfrutando esa alegría si si la República Dominicana exportara la alegría sería el país más rico de mi vida ay divino lo adoro y yo sé que los dominicanos también gracias a doctor samper a todos ustedes como siempre gracias por estar conmigo y ya sabrán Tacones Televisión para todo el continente les mando un fuerte abrazo desde Bogotá hasta la próxima ¡Suscríbete!